¡Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft! ¡Hola Tira! ¿Qué tal estás? ¡Holí! ¡Muy bien! ¡Pues lo chicos! Hoy vamos a hacer una cosita, vamos a transformarnos en Creepers Tira! ¡Voy a ser un Creeper de verdad! ¡No voy a tener solo la capucha, Manu! Bueno, hemos encontrado el templo de los Creepers que está justamente aquí delante Y a través de él podemos transformarnos en un Creeper, podemos vivir la vida de un Creeper, Tira ¡Oh, qué guay! Voy a poder explotarte al lado así en plan... Hombre, pero si yo también soy un Creeper no me harán nada, ¿no? O nos mataremos mutuamente, espero que no, no explotar al lado mía, Tira Bueno Tira, vamos a entrar, ¿no? Sí, que tengo muchas ganas de convertirme en Creeper, corre, corre Venga, vamos allá, vamos allá, mirad, cabeza de Creeper con TNT y todo Ten cuidado, a ver si va a explotar algo, ¿eh? ¡Madre mía, mirad! Me gusta explotar cosas Está todo lleno de TNT, esto puede explotar en cualquier momento, como con una chispa, Tira Hermano, ¿y si lo hago? ¿Hace el boom? No, mejor no lo hagas, Tira Yo sé que si te gusta explotar cosas, pero no lo hagas Mirad, hay armaduras de Creeper, ¿nos las ponemos? ¡Ay, sí! Vale, yo voy a cogerme esta de por aquí Y... ¡La tengo puesta! ¡Oh, la tengo puesta! ¡Soy un Creeper! Todavía no nos hemos convertido en Creeper Es verdad, me faltan dos piecitos más Ah, mira, aquí TNT Hay un objeto que se llama Creeper Shark Un fragmento de Creeper Y un mechero, y arriba, ¿qué es lo que hay? A ver, aquí Ah, mira, aquí hay una cama y un armadito y un Creeper A ver Ah, mira, si le das, suena ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay! A ver, bueno, vamos a venir por aquí ¡Ay! ¡Ay, me hizo daño, Tira! ¡Me hizo daño! ¡Ay, yo no! Bueno, aquí Tira Como ves, hay aquí dos pedestales Pero aquí faltan cosas Creo que el portal todavía está terminada ¿En serio? ¿La atravesamos? A ver qué pasa Sí, por favor, venga Venga, va, una, dos y tres ¡Woohoo! ¡Ay! Ahora no tengo bracito, ahora soy manca ¡Qué guay! Oye, esto es una aldea ¿Y si explotamos alguna casa? Sí, por favor ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Ahora cómo subo! Eh, búscate la vida, Tira A ver, yo estoy por aquí ¡Holi! ¡Holi, aldeanos! ¡Ah, ya he encontrado! ¡He encontrado la salida! ¿Qué tal, aldeanete? Mira, eh, eh ¡Oh, no! Mira, no quieren estar al lado mío los aldeanos ¿Qué les pasa? ¿En serio? ¿Hola? Porque tienen miedo de ti ¿Y crees que va a explotar en cualquier momento? Pero yo no les voy a hacer nada ¿O sí? ¿O sí? ¡Ordeanos, no huyas! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me ha gustado! ¡Qué guay! Mira, mira, mira ¡Exploto cosas! ¡Ah! ¡También quiero explotar! ¡Ah! ¡Pero esa explosión ha sido más grande! ¡Tira! Es porque es mi primerita vez Creo que han matado a la idea ¡Ah, no! ¡Está vivo, está vivo, está bien! ¡Eh! ¡Tigre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda a mí a los tigres! ¡Tigre de bengala! ¡Pum! ¡Pum! ¡No muere! ¡No explotamos tanto ahora! ¡Pero con la TNT sí que explotan! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me saca el tigre! ¡Me saca el tigre! ¡No, ya está muerta, muerta, muerta! ¡Estás a salvo, Manu! Gracias a mi armadura de creeper ¡Espotéis a sobrevivir! A ver, a ver, a ver ¡Vámonos a ir para aquí! ¿Dónde estás, tira? ¡Aquí detrás tuya, Manu! ¿Dónde estás? Voy a hacer así Ya, ya no sé dónde estás ¡Explosión! Mira, me escucho la explosión Ahí estoy, ¿vale? ¡Ah! Bueno, estoy aquí, Ori ¡Ah! ¡Qué agujero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te quemas, te quemas! ¡Ah! Estoy ardiendo ¡Espera! ¡Hay una estima ahí! ¡Me está disparando, tira! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Ahí abajo, ahí abajo! ¡Míralo! ¿Cómo lo mato? ¡Oye, tira! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? No sé dónde está No lo veo A ver, aquí en esta parte A ver si está otra vez ahí en la casa, ¿eh? Espérate, vamos a darle toda la vuelta ¡Vamos a darle toda la vuelta! ¡Ve, ve, ve! Yo te sigo, yo te sigo Demos toda la vuelta Espérate, aquí hay que... Tengo los piecitos raros, ¿eh? Cuidado con la lava, ¿eh? Cuidado con la lava Cuidadito, cuidadito Que hacemos pum-pum rapidito, ¿eh? Por el teclado, por el tejado Por el tejadito Vale, yo te veo, te veo, te veo Cuidado, cuidado ¡No, no! ¡Que viva uno de nosotros! ¡Pole, explote, 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 explote! ¡Que explote! ¡Oh! Dios, 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 Dios ¿Ha muerto? ¡Ya está muerto, está muerto! ¡Ey, está ahí! ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Un diamantito? Píralo, píralo, a ver qué es lo que es Creo que es una de las cosas que faltaban en los pedestales, ¿eh? Es Creeper Cristal Es como un diamante Mira aquí otro, Silver Hola, Creepercillo Hola, hermanito Está por ahí el pobre Bueno, en fin Oye, si este Steve Tenía uno de los objetos de los pedestales ¿Igual hay encontrado otro Steve? Pues sí Vamos a ver dónde lo encontramos, ¿no? Seguramente no tiene que disparar Vamos a ver Venimos por aquí No nos quiere ver muertos Aquí hay una cosa que parece sospechosa, ¿eh? Esto no es de la aldea ¿Y si lo veo por aquí? Sí, 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 vamos a subir ¿Tú tienes bloque? Sí, tengo bloque Vamos a hacer así una escalerita Esto por aquí Perfecto Y vamos a subir a esta parte, sí Ok Venga, va ¿Tú tienes bloque o no? Sí, tengo Pero voy contigo Bueno, en la envergadura de una escaler Hacemos una torre Hacemos allí Y boom Y estamos en la parte de arriba Para arriba Para arriba ¿Cómo ponemos bloques si... Si no tenemos manos? Bueno, nos ponemos con la boca Tira Ah, vale Venga Bueno, eh, eh Ahora que estás por arriba Ah, está ahí, está ahí Está ahí, lo veo, lo veo, lo veo Pero está súper bien Tengo una idea, mira ¡Huey! ¡Hasta luego, Steve! Está súper bien armado ¡Uy! ¡No ha caído, no ha caído, no ha caído! ¡Oh, oh! Ahora lo hago yo, ahora lo hago yo Me toca Vamos a por él ¡A por él, a por él! ¡Ah! ¡Que no lo ataca, que no lo ataca! Yo voy a poner una... ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto por la caída? ¿Se ha muerto? ¿Sí? ¿En serio? A ver, a ver Sí, sí, en serio Voy, voy a... Voy a decir, ¿para dónde está él? ¡Aaah! ¡Al agua! Voy a tirar al agua, pato Y por aquí... Espera Me ha dado un corazón de creeper ¡Tira! ¿En serio? ¿Es lo que faltaba? Sí Vamos a irnos otra vez Vamos a irnos otra vez A la casa, al templo de los creepers Sí Ya no me acuerdo dónde está A ver, que creo que tenemos que atravesar toda la aldea Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me ataca esto! ¿Qué te pasa? ¡Corre, jabalí! ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Que me ataca! ¡Aaah! ¡Que estoy ardiendo! ¡Yo no, yo no! ¡Vente, vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Tira! ¡Corre, corre, corre! ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Allí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, Manu! ¡Ahí está, ahí está! Tengo que ir por aquí de nuevo Voy, voy contigo Vamos Y... Por aquí Ya no puedo correr, pero bueno Cuidado Ahí está Me falta la hambre Tengo que comer Yo tengo por ahí carne, Tina ¿Ah, sí? ¿Me das? Eh... Tiene una manzana Tienes carne y me das una manzana Sí, porque es que a mí no me gusta la fruta ¡Ah! Eh... Bueno, pues, venga, vámonos Venga, una Dos Y tres ¡Uh! ¡Madre mía! Eh, ya hemos dejado a ser Creeper ¡Tira! ¡Eres un humano! ¡Bien! Sí, vamos a poner aquí Los objetos que nos faltaban, ¿vale? Vale Aquí el corazón del Creeper Y ahí... ¡Oh, qué bonito, ¿no? Sí Voy a dejar aquí la armadura de Creeper Porque ya hemos cumplido con nuestro trabajo Ya lo hemos conseguido Ya dejamos de ser Creeper de nuevo Y... Y la... Y la CNT y eso también Bueno, ese no lo... Yo creo que no lo podemos llevar No creo que nadie se dé cuenta Vale, vale Nada A ver... ¡Oh, no! ¡Oh, mira! ¡Hay un Creeper Mutante ahí! ¡Hay un Creeper Mutante ahí! Ese nos va a comer Vamos a hablar con él A ver qué dice No, pero... No es malo, ¿eh? Poner el nombre en verde O sea, que es bueno A ver qué dice Muchas gracias por ayudarnos A los Creeper a vengarnos De los chicos que nos atacan cada día Os doy este libro Con unas coordenadas Que os llevarán a otro templo perdido Pero solo llegaréis Si vuestros sub Dan muchos likes al vídeo ¡Uh! Pues ya sabéis, chicos Tenéis que dar muchos, muchos likes Mira, está aquí el libro A ver, a ver, a ver Vamos a leerla ¡Ah, mira! Aquí están las coordenadas Y todo Toma, tira Te dejo que tú lo lleves ¿Vale? ¡Oh! Las coordenadas son... ¡Uy! Qué número más raro, ¿no? Pues no sé Habrá que ir a esas coordenadas Supongo Sí En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Esperamos que os haya volado Un montón este vídeo Y recordad Si queréis más vídeos como este Pues siendo Otros mobs de Minecraft U otras cosas Solamente tenéis que darle Like al vídeo Y también podéis dar vuestras ideas En los comentarios Un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!